Para que se ajusten a los lineamientos de ley y que en ningún momento van a hacer uso del tiempo de su trabajo dentro del municipio, pero también que no van a hacer uso de los recursos públicos. Creo que todos estamos en esa dinámica y habremos de respetar en su momento estos lineamientos de la ley electoral. Nosotros estaremos también vigilando, nos llegan también señalamientos a veces, nos llegan denuncias, los comunicados, señalando acciones de algún tipo. Nosotros debemos estar pendientes de recibir todos estos comunicados para que los señores empleados públicos del municipio no vayan en ningún momento a cometer alguna violación a la ley. ¿Cuántas denuncias ha recibido la ley? Bueno, ahora en estos momentos no hemos recibido ninguna, pero en otros tiempos hemos recibido algunas y hemos visto y hemos indagado y no ha pasado a más. Esa es la verdad, porque también hay muchas cuestiones de este tipo de señalamientos que no tienen ningún fundamento. Pero lo más importante es que todos los que trabajamos para el gobierno estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos y también de las acciones en las que podemos hacer acreedores por ahí. ¿Cuántas personas de la sindicatura participarán en esta? Bueno, mire, no, 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 le puedo decir que todos, porque todos andamos dentro de las dependencias públicas, revisamos las dependencias públicas de edad permanente y consistente. Entonces yo creo que todo lo que por esa vía de la observación que hacen nuestros compañeros que nos acompañan en esta responsabilidad, vean, las entenderemos en su momento. ¿Cuántas personas? Somos 35 autónomos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.